Abreme acá. Qué mierda, p***. Abreme. Vea que estamos en los perros. Qué mierda, estábamos. Tú no tienes nada que te quede, enchela. Sí. ¡Ah! Sí, no me llaman. Sí, no me llaman. Sí, no me llaman. No me llaman, bolea. Como me estoy cagando, es lo que hago. ¡Hora! No me lo puedo. No me puedo tirar el tío, ¿no? De tiempo. Mejor de todo es que no hay nada. Por favor. no, 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 por favor, es que me lo pidió para no estar bien en culio. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. No, no. No, no, no. No, no, no. Vos en chculia, rayito, rayito. Vos en chculia. Sanquito. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. C-C-C. Gregorio, el piñito chico. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. todo lo que no por ciento por ciento por ciento pero que no hay que hacer el agua no es el piso en poco a menos de la hora de la venta pero no vamos no me hay parte de un trato mojo mirá culiá donde estamos culiá mira el hijo de puta estamos perdidos culiá no sé donde estamos culiá hay una que te siga firmando que yo quiero media loco enamorad che no sé donde carajo estamos ¡Que loco es! Ahí está el auto y el camino es tierra y no sabemos dónde estamos. Vamos a acercarnos a hacer un reportaje a June. Dale, así es vivo, ¿no? Tranquilo.